Los avances tecnológicos, la facilidad en las comunicaciones, la permanente conectividad, el afán de producir, la necesidad de competir y otros factores más han hecho que vivamos a un ritmo vertiginoso en el cual reina la prisa y reina lo urgente, provocando así un alejamiento constante del imprescindible valor de lo que es la paciencia. El mundo durante el día, la vida nos coloca a nosotros pruebas en las cuales podemos dictar qué tan pacientes somos. Por ejemplo, cuando tenemos un dolor físico, no vemos la hora en la cual este dolor se vaya. Cuando tenemos un exceso de calor o de frío, cuando el teléfono deja de funcionar de la forma correcta, esto nos desespera. Cuando el exceso de tráfico está en la calle y nosotros tenemos que llegar a una cita, en cierto tiempo, esta cosa cuando llega a nuestra vida realmente nos coloca en un estrés preguntándonos hasta cuándo, ¿no? Aquí se ve realmente qué tan buenos somos utilizando y respetando la paciencia. La paciencia nos enseña a saber esperar, a hablar de manera adecuada en cada momento. También nos enseña a callar cuando es conveniente, para así saber evitar ciertos roces, porque lamentaciones no queremos y las penas ajenas al final del día lo que hacen es que nublan lo que es tu atardecer, entristecen el corazón y descontrolan la paz. La paciencia nace espontáneamente en los padres y en las madres cuando empiezan a educar a sus hijos para que tengan sus virtudes, para que tengan esos valores humanos, para enseñarles a andar, a comer, a hablar. Cuando le enseñamos a vestirse, a leer, a educarse, a convivir, este tipo de cosas realmente desarrollan paciencia dentro de uno porque se necesita tiempo para ver cuando un niño aprende, cuando un niño escucha. Hoy día yo quiero invitarte a que seas paciente, a que utilicemos juntos esta virtud tan gratificante y que al final del día nos va a brindar todas las bendiciones que nosotros hemos estado esperando, pero sí hay que continuar trabajando, pero sí hay que continuar siendo paciente, sabiendo de que lo mejor ya viene, sabiendo de que nos merecemos lo mejor. Hoy día vamos a seguir utilizando la virtud de la paciencia. Bendiciones y éxitos para ti de parte mía, Joaquín Terrero una vez más, siempre activos, vamos arriba.